Hola. La otredad, la alteridad, siempre ha existido, como también ha existido, por desgracia, el miedo al otro, el temor a lo otro. En lo personal, siempre he promovido un humanismo de la alteridad, que incluiría la aceptación de la pluralidad humana, el tener conciencia de que el yo se hace siempre a partir del otro, pero por ello mismo es injusto que un yo hegemónico intente tiranizar al otro para convertirlo en lo que uno quiere que sea. Don Alfonso Reyes, el sabio mexicano, llegó a escribir que la excepción no hace la regla, sino más bien critica, cuestiona la regla. Una sola excepción debería hacernos pensar en la pluralidad. La gente sorda o sordomuda es tal vez excepcional en nuestra sociedad, como lo es mucha otra gente. Pero en un mundo que se pretende inclusivo, es necesario criticar nuestro sistema unívoco para volverlo plurívoco. En tal sentido, la intérprete de señas Daniela Navarro se ha sorprendido de que, por ejemplo, un paramédico, un policía, un bombero, que son servidores de la sociedad, no puedan entender ni atender a un individuo sordo por no conocer la lengua de señas. Hola, soy Juan Antonio Rosado, narrador y ensayista. Estás en el canal Grandezas de Lilliputs, un lapso para las artes, la lengua y la literatura. Si no te has suscrito, hazlo porque seguirá habiendo temas de interés para quienes aman la cultura. Hoy tengo conmigo a Daniela Navarro, una persona interesada en la alteridad y en la inclusión, en un universo donde puedan caber todos los universos. Ella estudió comunicación, pero ser intérprete de lengua de señas es su verdadera pasión. Dani ha luchado por los derechos de la comunidad sorda durante más de 10 años y fundó la asociación Escucha Tus Manos, donde acerca la música a las personas con discapacidad auditiva. Dani, como hijo de músicos, yo soy hijo de músicos. Esto último me interesó particularmente y también me atrajo el bello nombre de tu empresa, Escucha Tus Manos, que es una hermosa, hermosísima sinestesia, pero real, porque realmente escuchamos las manos. Has tenido la oportunidad de cantar en lengua de señas al lado de estrellas como Morat, como Café Tacuba, Fernando Delgadillo, Elefante, Jimena Sariñana, Manuel Medrano, Caloncho, entre otras. También te gusta impartir clases de señas y conferencias sobre empatía e inclusión. Das, de hecho, muchos cursos y talleres de lengua de señas. Dani, te felicito por tu labor y muchísimas gracias por estar presente en este espacio-tiempo. En la India antigua, cultura que desarrolló de manera impresionante la lingüística, fueron los primeros lingüistas. También la medicina, la veterinaria y las matemáticas, entre otras muchas disciplinas, ya existía un lenguaje de señas. Cada mudra o movimiento de mano significaba algo. El mismo fenómeno se dio en China. Con el paso de los milenios y de los siglos y de los milenios, las lenguas de mano fueron evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades. En México, ¿cuántos lenguajes o cuántas lenguas? Porque ahora nos vas a decir si es un lenguaje o es una seña. Lenguaje puede ser el lenguaje corporal, mientras que una lengua es un sistema. Pero ahora nos vas a explicar bien. ¿Cuántas lenguas de señas existen en México? Sé que hay dos y una maya, pero no sé. Tú ahora me vas a sacar del error. Correcto. Ok. Pues lo ideal para cada país es que pueda existir como alguna especie de diccionario que pueda unificar las señas por lo menos de todo el país. Porque si bien existe un sistema de señas universal, todavía no es tan universal como quisiéramos. Quizá como nuestro inglés hablado, todavía no llegamos a ese punto. Hay algunos intérpretes muy profesionales a nivel del mundo que conocen este sistema de señas universal y lo usan, pero son intérpretes que están en trabajos muy internacionales, como por ejemplo que están en la ONU, en las Naciones Unidas, y que lo necesitan para poder trabajar y poder comunicar y poder incluir. Sin embargo, es un sistema que todavía no es conocido por todo el mundo, aunque así buscamos que sea. Y mientras eso pasa, cada una de las personas tenemos que aprender la lengua de nuestro país. Entonces, oficialmente en México hay una lengua de señas mexicana y ya de ahí se pueden ir derivando los tecnicismos y los regionalismos por cada zona del país. Esto no es una cosa oficial, o sea, no quiero decir que, por ejemplo, existe la lengua de señas a nivel regional de los regios, en Monterrey, en Veracruz, en el sur, en el norte. No es algo oficial que se dividan por regiones. Sin embargo, la lengua es tan rica y compleja en su estructura gramatical y en la lingüística que nosotros los individuos, quienes las usamos para comunicarnos, aquellas lenguas, aquellos idiomas, aquellos lenguajes, tenemos que fluir junto con la actualización de la misma lengua. Entonces, una de las cosas en donde yo invito a mis alumnos a fluir es que no te preocupes si ahorita, por ejemplo, yo te estoy enseñando la lengua de señas mexicana, que está un poquito regionalizada con Querétaro, porque yo aquí vivo y aquí la aprendí, pero tú te vas a encontrar con una persona sorda en Monterrey, porque vives en Monterrey, vamos a suponer, y de pronto la persona sorda de Monterrey te dice que no, que la seña de piña, la fruta, no se dice así, se dice de otra manera por allá. Entonces, existen estos regionalismos, dependiendo el norte, el sur, el este o el oeste del país, en donde algunas señas poquititas tienen sus diferencias y sus variaciones, pero es parte de la lengua y lo único que sucede aquí es que si yo aprendí la seña de piña querétana y de pronto viajo a Monterrey, tengo que adaptarme también a lo que Monterrey me comparte y me enseña y me platica. Entonces, voy a aprender que no nada más existe la seña de piña querétana, sino cuando esté en Monterrey, la diré de otra forma y cuando esté en Puebla, la diré de esa forma para que me pueda comunicar con ellos. Estás hablando de variantes dialectales, pero en un nivel léxico. ¿Hay variantes dialectales ya en un nivel sintáctico o en un nivel morfológico más, todavía mucho más fuertes? No, eso es lo que buscamos como unificar. No, sino ahí sí, en todo México se maneja de la misma manera esta lengua de señas mexicana. Una persona que ha perdido la vista se puede dedicar totalmente a la música. He conocido y ha habido extraordinarios músicos ciegos. Hay muchos ejemplos de esto. Incluso la persona agudiza mucho más el sentido del oído al perder la vista. Pero es difícil asociar la música a una persona sorda. Por ello me parece muy original la idea de escucha tus manos, que por otro lado, además de lo poético del nombre, nos remite también a las señas del director de orquesta, que marca el tempo, marca las intensidades, entre otros elementos. ¿Pensaste en un director de orquesta al nombrar así tu empresa? ¿Cómo se te ocurrió este maravilloso nombre? Tengo que ser honesta contigo y con tu audiencia. No lo había pensado nunca, pero es uno de los significados más que se unen a escucha tus manos, que me parece muy profundo y que está lleno de significado musical, poético, teatral, retórico, metafórico. Y te lo agradezco porque me acabas de abrir el panorama hacia allá también. Y también, si me permites este paréntesis, solo agradecerte el estar aquí, el que me hayas invitado, Juan. No quería dejar de decirlo. Para mí es un placer enorme estar en este podcast. Y bueno, poderles compartir lo poco o mucho que yo sepa sobre mi tema a tu audiencia. Y contestando tu pregunta, el nombre del proyecto nace justo porque cuando yo tuve un momento de iluminación, de estos momentos donde dices, eureka, salió una buena idea en este momento, fue cuando yo decido, intuitivamente, desde mi intuición, decido juntar mis dos pasiones en ese momento, que era la lengua de señas y la música. Y digo que la música es mi pasión, no por ser músico, de hecho, en la teoría y en la técnica desconozco todavía sobre la música más profundamente, pero sí soy una amante de escuchar la música y la música siempre me va a parecer este idioma universal que nos conecta a todos en ese mismo idioma. Porque siempre he dicho que el rock es rock aquí y en China y que aquí y en Japón, si escuchas tu canción favorita, te va a poner de buenas, aunque estés de malas, etcétera. Entonces, es un idioma que nos lleva a las emociones y a conectarnos a todos con la misma música y con diferentes ritmos. Entonces, el poder empezar a juntar la música con las señas, inmediatamente me hizo pensar en un elemento que tuviera que ver con la lengua de señas, que para mí principalmente es el cuerpo, es la manera de comunicar con el cuerpo, la comunicación no verbal. Entonces, dije, a ver, un elemento que tenga que ver con el cuerpo y otro elemento que tenga que ver con la música per se. Dije, lo que usas de tu cuerpo para comunicar la lengua de señas son las manos, principalmente, entre otras cosas. Y a la música, ¿qué le haces? Pues la escuchas. Dije, escucha tus manos, ya está, vamos a fusionarlo. Y también me parece una metáfora de decir, a ver, las personas sordas no pueden escuchar con sus oídos, los oyentes escuchamos con nuestros oídos, sin embargo, las personas sordas escuchan con sus ojos y hablan con sus manos. Entonces, a partir de ahí también fue un escúchame, viéndome y yo te hablaré con mis manos, que es la voz del sordo, ¿no? Dani, voy a parafrasear algo que dijo en una ocasión, en una entrevista, el compositor Karl Hein Stockhausen, un compositor de música de vanguardia del siglo XX. En una entrevista dijo que la música no solamente entra por los oídos, entra por todo el cuerpo, porque las vibraciones que tienen intensidades distintas y tienen también silencios, el silencio es parte de la música, se captan por el cuerpo. Todas las vibraciones penetran la piel y nos envuelven, aunque tengamos los oídos totalmente tapados. En tu empresa escucha tus manos, supongo, eliges música con letra para traducirla en lengua de señas. Evidentemente se incluye la sonoridad de los instrumentos que pasan por el cuerpo de las personas. ¿Han investigado ustedes sobre la cantidad de decibeles o la intensidad que se requiere para que un sordo aprecie la música en sus distintas dimensiones y que envuelva el cuerpo más allá de lo que dices de la mirada, de los ojos? Sobre todo las cuestiones que tienen que ver con el ritmo. Esas son las que más se captan. Exactamente, sí. La cantidad exacta de decibeles, no tengo el dato exacto en este momento, pero sí, justamente hace como aproximadamente unos cuatro años, Querétaro fue sede principal del primer festival de música electrónica para personas sordas. Y fue una experiencia increíble porque fue una propuesta y una iniciativa de un sordo hacia la comunidad sorda, con esta inquietud de decir, ¿por qué para los oyentes sí existe un festival tipo Corona Capital, el Tomorrowland, etcétera? Y las personas sordas aún no podemos tener ese tipo de experiencias. Entonces, un amante de la música, que es mi amigo, el buen Adán, se metió a YouTube a investigar cómo funcionaban más o menos estos festivales tan grandes y dijo, bueno, está muy grande para hacerlo a nivel Querétaro, pero lo podemos empezar a intentar. Total que después de un año de preparación hicimos posible, hicimos realidad lo que se llamó el Cross & Beat. Estaba muy padre porque, de hecho, el logo de Cross & Beat eran estas dos manos cruzadas de esta manera, en donde mi derecha está representando este ícono y este símbolo del rock que hacemos con la mano, esta parte que siempre hemos visto como el rock. Y esta mano izquierda, si te fijas, trae el dedo gordo abierto, es diferente porque esta mano izquierda está representando la única seña universal que tenemos en todo el mundo para la comunidad sorda, que significa I love you, te amo. Entonces, juntábamos el rock con el te amo y también juntábamos las dos culturas, la del sordo y la del oyente. Entonces, el logo de este festival me encantó, del Cross & Beat, y te lo platico un poco alusión a lo que comentas porque justo en este año de preparación aprendimos en conjunto que la música no solo se escucha, sino como tú bien dices, se ve, se siente, se palpa, se huele, se vibra, etcétera. Y fue un reto porque teníamos en ese festival que lograr transmitir la música de manera sensorial a todas las personas. Tuvimos una audiencia de 1.300 personas, la verdad es que pensábamos que iban a llegar a 800 o algo así, y de pronto fueron llegando más porque nos dábamos cuenta que la publicidad llegó a tal que llegaban personas sordas de otro país, de otros países incluso, que allá se manejan, ajá, se manejan por allá otras lenguas de señas mexicanas de otros países, pero justo el reto para los intérpretes y para los sordos de Querétaro que estábamos organizando esto fue poder transmitir la música de manera sensorial, que la puedas percibir a través de todos tus sentidos. Entonces, contamos con diferentes elementos que nos permitió lograrlo. Por un lado, en la parte visual, teníamos a los intérpretes traduciendo toda la letra en lengua de señas mexicana para que la puedan entender, pero por el otro lado también teníamos, bueno, las pantallas, en las pantallas de atrás que eran tres muy grandes, proyectábamos como una especie de electrocardiograma o de esta parte que te maneja cómo están los decibeles de la música, los graves, los agudos, y cómo subía el grave o el agudo de la batería, del bajo, etcétera, todo en estas ondas, ¿no? Como con estas ondas, igual la guitarra, etcétera. Y también teníamos en el alrededor del escenario unas peceras bastante grandes con dos centímetros de agua y un buffer abajo. Ahí es donde entran los decibeles que tú comentas, que tienen que ser muchísimos, casi como un festival de Tomorrowland, en donde el buffer abajo tiene el suficiente volumen y el agua de dos centímetros tenía luz neón, de tal forma que conforme vibraba la gocina, vibraba también el agua. Entonces podrías ver las frecuencias de los beats de cada una de la canción, de cada una de las canciones. Y también unos chalecos también que contrata ahora el Corona Capital, que vibran los agudos adelante y los graves atrás, que son totalmente sensoriales para las personas sordas, etcétera. Y bueno, también un poquito de madera en donde estaba todo el público sordo, toda la tarima de madera en el piso, ya que los sordos pues también principalmente a través de las plantas de sus pies es por donde reciben estas vibraciones de la música. Y la madera es de los materiales más vibratorios que reciben estas frecuencias. Transmite muy bien las vibraciones. Exacto. A diferencia del corcho, tal vez. Exactamente. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de convivir con una persona sorda, un amigo mío, y me daba cuenta de la incomprensión social, de las profundas carencias en nuestra cultura y educación para incorporar a todas estas personas. Esto fue a inicios de los años 90, si mal no recuerdo. Por supuesto, las cosas, espero, han cambiado un poco. En aquella época era horrible el panorama. Mucha gente se tenía que ir del país, muchos sordos, porque aquí no había de plano nada. Era un vacío impresionante. ¿Con qué problemas específicamente te has enfrentado en tu labor? Porque, bueno, un problema que ya estamos ahora, sobre el que estamos comentando, es el de la música, pero ese ya está solucionado. La música tiene textura, tiene color, se ve, se siente. Pero ya en un ámbito mucho más amplio, ¿con qué problemas te has enfrentado? Digamos, en un ámbito social. Claro. Sí, pues, justo es ahí en donde entra como la parte más sensible para mí y hacia mi proyecto y lo que me conectó a él y también a estas personas. Digo sensible porque creo que sí se trata mucho como de sensibilizarnos cada vez más, como tú dices, ojalá que ahora sea más que antes. Sin embargo, todavía falta muchísimo. Pero creo que Escucha Tus Manos ha hecho y ha puesto un granito de arena que parece pequeño, pero ha llegado a ser muy grande, gracias a poder, pues sí, cantar con artistas internacionales como lo es Café Tacuba. Pero más allá de eso, Escucha Tus Manos nace con la inquietud de darme cuenta de cuánto me duele a mí la injusticia social. Y bueno, cuando conozco a mis primeros amigos sordos, que fue hace un poquito más de 12 años, casi 13, yo estaba en una ONG de liderazgo juvenil que se llamase Líder y el último año, antes de salirme, llegaron unas personas sordas a colaborar con nosotros porque era una ONG que fomentaba el liderazgo en los jóvenes y me parecía súper importante que tuviéramos esos valores sociales que en la escuela a veces no te enseñan, como el amor propio y el creer en ti mismo y el poder tener autoestima, etcétera. Entonces llegaron unos sordos porque nos encontraron en internet y se quisieron incluir a poder ser líderes del mañana. Funcionaron perfecto en la organización, eran chavos muy, muy padres, pero ellos fueron mis primeros amigos y cuando yo los vi a ellos dos platicando con las manos se me cayó la baba, pero lo digo espiritualmente hablando porque sí fue un contacto álmico, o sea, mi alma, lo más profundo de mi ser. Cuando por primera vez ve a las personas sordas pudiendo comunicar con el cuerpo y sobre todo esto, como con un espíritu muy fuerte y una sonrisa en la cara todo el tiempo, o sea, parecía que no tuvieran ningún problema por ser como son, como que se aceptaban, te querían, te aceptaban, eran muy amables, así todo eso me empezó a llamar la atención, a pesar de que uno pensaría que una persona con discapacidad puede llegar a tener ochocientos mil problemas, empezando por su discapacidad. Cuando el sordo me enseñó que realmente no nada más están felices de ser sordos, sino están muy orgullosos de ser lo que son, porque gracias a que eres sordo te genera una cultura y una identidad de poder por fin pertenecer a este mundo cuando nunca has pertenecido, cuando todo el tiempo te han excluido, todo el tiempo te han discriminado. Entonces, resumiendo y contestando a tu pregunta, justo pasan los años después de conocer a los sordos y una de las cosas que más me dolieron internamente, que ahora hago algo por ello, es que los sordos, si bien son ciudadanos de una ciudad, valga la redundancia, tienen derechos como ciudadanos, pero no gozan de ellos. Vamos a mencionar solo tres y unos principales. Derecho a la salud, a la educación y al trabajo. Estos tres nos permiten coexistir en una ciudad, sobrevivir en este mundo, con las personas y con lo social. Y son tres derechos tan básicos que ninguno de los tres, el sordo, los puede gozar como tal. Gracias a nosotros, a los oyentes, a la sociedad, que no hemos sabido integrarlos y darles un espacio y darles una dignidad y darles un lugar. ¿Por qué te digo esto? En cuanto a la salud, al trabajo y a la educación. Bueno, en la educación más o menos empiece a existir escuelas para sordos, ¿no? Y ahí vamos. Sin embargo, yo he luchado mucho con la CEP y la UCBEC, que la educación realmente inclusiva es que el día de mañana a mis nietos les toca estar estudiando geografía con un compañero sordo de este lado, un ciego de este lado, una persona de raza negra aquí y atrás un indígena, ¿por qué no? ¿No? Esa diversidad es la que ahorita estamos como luchando. En el trabajo, muy fácil. O sea, me ha tocado atestiguar que de pronto los jefes de un trabajo de una empresa grande o chiquita, llámese el Oxxo de la Esquina o Coca-Cola o así, cuando les llega un currículum que es perfecto en habilidades y de pronto dice hasta abajo, tengo discapacidad auditiva, lo eliminan. Dicen, no me voy a aventar este paquete ni por favor. O sea, creen que implica mucho. Cuando en realidad, yo siempre he dicho, la lengua de señas se aprende rapidísimo. Yo la aprendí en tres meses cuando un idioma normal lo aprendes en siete meses, lo básico. Y realmente basta con que el departamento que va a estar trabajando con las personas sordas sepan darles un trato digno y que les permitan trabajar. A mí me parece que la CEP debería incluir una materia desde primero de primaria de lengua de señas. Para que todo mundo crezca, así como aprendemos inglés y francés y otras lenguas, pues desde la primaria debería enseñárselos a todos la lengua de señas. Estoy de acuerdo. A veces ya ves hasta el chino mandarín en las primarias como si sales de aquí, te vas al Oxxo y te encuentras a tres chinos y me urge el mandarín. No estoy diciendo que esté mal aprender el mandarín ni mucho menos, pero sí es muy común que de pronto sales de tu casa, te subes al transporte público y cuántas veces algunos no nos hemos topado con personas sordas que necesitan de nuestra ayuda. Porque, bueno, a nivel México hay más de cuatro millones de personas sordas, cuatro punto y pico de personas con discapacidad auditiva y esto es muchísimo, muchísimo. Entonces, justo aquí en Querétaro, por ejemplo, son 16 mil personas sordas dentro de la capital y los diferentes municipios, pero sí es es mucho. O sea, sales y en tu vecindario o en tu colonia puede haber tres, por lo menos, ¿no? Tres personas sordas y justo la parte de la salud también es bien importante porque yo siempre digo, por ejemplo, va una persona sorda caminando por la calle y de repente, como nos puede pasar a cualquiera, se desmaya y los de alrededor le hablan a la ambulancia que lleguen los paramédicos. Llega el paramédico, atiende al paciente, se da cuenta que es sordo y luego. Sí, sí. No se puede comunicar con él, no sabe lo que necesita. Exactamente. En principio, enseñarle esta lengua a bomberos, paramédicos, enfermeros, médicos y ya después, paulatinamente, al resto de la sociedad desde las primarias. Exactamente. Es que justamente te iba a comentar, bueno, todos, todos tenemos carencias, no hay un ser humano perfecto, ni nuestros dioses son perfectos, menos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, justamente yo te iba a hacer esa pregunta, ¿qué sugieres? Pero ya la contestaste, para lograr una mayor incorporación de las personas sordas en la sociedad mexicana actual. Pero voy a agregar un detalle que ahí me parece más problemático, porque siempre hay que ponerse en jaque para solucionar los problemas. ¿Qué pasa con esos lugares lejanos o remotos de la provincia? Esos lugares perdidos de la sierra. ¿Qué pasa con las lenguas indígenas? En México se hablan casi 60 lenguas indígenas, algunas se han perdido, desgraciadamente. Hay el lenguaje, evidentemente habrá personas sordas en distintas etnias indígenas, los zapotecos, los tzotziles, celtales, los mayos, los mayos del norte del país y los mayas del sur. Hay muchísima sed, ni los huicholes. ¿Qué pasa con todas estas personas? A veces a provincia y a los lugares muy alejados suelen tardar mucho en llegar las innovaciones o de plano nunca llegan. Así es. Sí, te voy a decir lo que conozco. Sí existe una lengua de señas maya, otomí, etcétera, por lo que tengo entendido, aunque yo no me la he aprendido, o sea, yo no la he adquirido todavía. Claro que existen y la hablan allá. Y bueno, justo te mencionaba que hay 16 mil personas sordas en Querétaro, pero más de la mitad están en los municipios de Querétaro. Y lo que pasa con estas personas sordas es que hay mucho un alfabetismo también. ¿Por qué? Porque no tienen, por supuesto, la capacidad de aprender el español hablado por sus padres y tal, que no se los enseñan por diferentes razones. Puede ser que los padres también son sordos o simplemente como pasa aquí en la capital, y es de lo que más me sorprende que la exclusión y la discriminación empieza desde casa, porque yo me doy cuenta que, por ejemplo, mis cuatro mejores amigos sordos a la fecha, que se quedaron sordos a los cuatro años de edad, más o menos, sus papás no saben lengua de señas. Entonces yo no puedo, todavía no me cabe en la cabeza cómo un papá no va a aprender lengua de señas para hablar con su hijo que es sordo, para poderle decir, no nada más te quiero mucho, sino, oye, hay que respetar a los demás, hay que ser leales. O sea, la educación, educarlos para acabar pronto. Los papás no saben lengua de señas. Yo no me explico cómo no te vas a comunicar con tu hijo. O sea, si el papá del sordo no sabe lengua de señas, ¿cómo le va a interesar a la SEP que aprendamos lengua de señas? Cualquier ciudadano, ¿verdad? Entonces, mucha, mucha, mucha discriminación hacia las personas con discapacidad auditiva. Sin embargo, sí me doy cuenta que los indígenas... Empezando con sus padres, que es lo más cruel. Y lo más cercano que tienen, ¿no? Sí. Entonces, los indígenas, muchos sí sabrán lengua de señas maya, pero muchos otros que tienen desconocimiento total sobre la cultura del sordo, etcétera, pues no, estos sordos crecen sin la posibilidad de hablar, por supuesto, oralmente, sin la posibilidad tampoco de adquirir esta lengua de señas con su cuerpo y con las manos. Nadie se las enseña y hay un completo desconocimiento. Entonces, no tienen casi que comunicación. La que tendrán será una mímica con su mamá, porque se inventaron algunos modismos para decir leche o papá o lo que sea. Pero hay muchísimo analfabetismo por allá, tanto con la comunicación verbal como la no verbal. Dani, ¿cómo se puede recurrir a tu empresa? ¿De qué manera la gente con algún familiar o las personas con sordera pueden recurrir a ti? O simplemente las personas como yo o como cualquiera que queramos aprender el lenguaje de señas? Así es. ¿Dónde se te puede localizar? Claro. Les paso mi contacto, pero también quería agregar algo más sobre lo que estamos diciendo. Mi contacto, para todos aquellos que estén interesados, me encuentran en redes sociales como Escucha Tus Manos. Nos pueden buscar en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Estamos como Escucha Tus Manos. También estoy sacando ahorita un taller que es justamente atemporal de lengua de señas mexicana. Y el proyecto ahí ya más específico se llama Enseñas Te Enseño. Pero bueno, basta con que nos mandes un mensajito a Escucha Tus Manos para estar en contacto. También me gustaría compartirte mi WhatsApp. Estamos como 442-319-6358 para que te inscribas. Tenemos talleres durante todo el año. Y aquí hay algo bien importante que no quiero dejar de decir. Me gustaría que, por ejemplo, muchos de mis alumnos llegan conmigo y me dicen, Dani, es muy necesario que todo México sepa lengua de señas. De hecho, ya no es una opción, es una necesidad. Sin embargo, hay muchísimos que no aprendemos porque nunca hemos platicado con una persona sorda. Pero yo ya me topé con una persona sorda, me dice mi alumno, en donde no nada más quería yo ayudarle, sino tenía él la necesidad de poderle yo ayudar. Lo del ejemplo de la ambulancia es real. En algún momento te puede tocar que necesita la persona sorda tu ayuda. Entonces, muchos de mis alumnos me dicen, yo no sabía lengua de señas porque lo que piensan nuestras cabezas o nuestra lógica es que si tengo una necesidad, una urgencia, una emergencia, lo primero que hago es sacar una servilleta y empezarle a escribir a la persona sorda. Y le voy a escribir, oye, mi nombre es Daniela, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a escribirnos. Y aquí está lo principal, la carnita del asunto. Las personas sordas no saben leer español. No pretendas escribirles porque ellos no te saben leer. Ellos no saben leer español. El español es tu lengua, pero no es la lengua de la persona sorda. Y la lengua de señas mexicana con el español, la diferencia es que la gramática es completamente distinta. La lingüística es completamente distinta. Si yo te escribo a ti una carta en francés o en alemán, no me vas a entender a menos de que sepas estos idiomas. Pero es lo mismo. Para el sordo, cuando tú le escribes en español y lo lee, no te va a entender. Y entonces tú dirás, ¿cómo? ¿Entonces nunca han leído una novela de Harry Potter y tampoco han podido ir al cine con subtítulos en español? Pues pueden, pero te entienden un 20% de la información. Siguen sin entender casi absolutamente nada. La mayoría de las personas no saben leer tu lengua. Entonces, lo único que nos queda para poderlos incluir es que tú aprendas la lengua de ellos, que es la lengua de señas mexicana, que es bien fácil. Repito, en tres meses ya aprendimos lo básico. ¿Y qué hay de la lectura de labios? Ah, hay una minoría en México, y digo minoría porque es real, aquellos sordos que no nacieron sordos, sino que se fueron quedando sordos a los cinco años de edad, seis años de edad, que tuvieron las posibilidades económicas, que son muy pocos, de poder tomar terapia de lenguaje durante muchos años para que no se les olvidara hablar el español, tienen la capacidad de hablar perfectamente, y también tomaron terapia de lectura labial. Entonces, tuvieron la economía para poder tomar sus dos terapias durante muchos años, y estos son sordos oralizados. Los sordos oralizados en México son minoría, pero los existen, los hay. Y quiero quitar este mito porque muchas veces te encuentras con personas sordas en la calle que piensas que te leen los labios. No, la mayoría de las personas sordas no leen los labios. Hay una minoría que sí, y son los sordos oralizados. Entonces, ellos están muy cerquita del español, ellos sí te saben leer el español, perfectamente. Pero la mayoría no tuvieron el chance de tomar esta terapia de lectura labial, o de terapia de lenguaje, y están súper separados de nuestro español. Sí, digo, y si es un sordo de nacimiento, evidentemente eso se dificulta todavía mucho más. Exactamente. Dani, pues reitero mi agradecimiento por haber aceptado esta charla. Ya tenemos tu WhatsApp, tu contacto, y a ti también que nos miras en este canal, ya sabes, si quieres ser verdaderamente inclusivo, ayuda a los ancianos, a los niños, trata bien a toda la gente, respeta y apoya a las personas con alguna discapacidad, porque todos tenemos alguna, aunque no lo sepamos o no nos demos cuenta. No te fijes en el género y aprende una lengua o varias de señas para comunicarte con quien no pueda oírte. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias a ti, Juan. Gracias a ti, Juan.